Y pido un fuerte aplauso, che, está Hugo Massacane, presidente de la CTC. Muy bien, me encanta que el entrevistado se aplauda, Hugo. Está bueno, está bueno que sume. Corresponde. Hugo, buenas noches, antes que nada. Y queríamos tenerte, falta 10 días para la última fecha, que se acorre en La Plata, que se acorre en el Mouras, para charlar un poquito de todo, ¿no? Del año, del Mirage que se presentó hace unos días, de esta nueva categoría. Pero queremos arrancar por lo que va a ser esta fiesta en el Mouras, el viernes 8, que hace el feriado, y capaz que puede sumar mucha cantidad de gente el tema de ese feriado. Buenas noches. Nosotros, me parece que hoy el turismo de carretera no necesita de un feriado para sumar gente. No, seguro. Bueno, seguramente va a ser una gran fiesta, como la del año pasado o un poco mayor. Este año, si bien el Ford está solo un poquito relegado, hay que ver qué es lo que pasa, porque todos saben lo que pasó el año pasado en la definición del campeonato. ¡Ah, qué definición! Cualquiera lo puede ganar. Hace, si no me equivoco, 46 años que un Torino no sale campeón y tienen grandes posibilidades dos pilotos de Torino, Jocito como Facu Arduzzo. Bueno, Jocito ganó la última. Jocito ganó la última contundente, muy firme. Arduzzo me parece que estaba pensando más en la definición del campeonato que irlo a buscar. Más allá de que él adujo que tenía un pequeño problemita, pero bueno, me parece que está pensando firmemente en la definición del campeonato. Lo que sucede es que La Plata es un circuito particular, hay que clasificar bien, como en todas las carreras. ¿Por qué particular? Porque si vos clasificás bien, tenés muchas chances de pelear adelante. Después pueden pasar en la carrera un montón de cosas. Algo mecánico, errores. Porque hoy, toques, porque hoy en esta carrera que se definen muchas cosas, hay muchas tensiones. Uno está permanentemente pensando en quién tengo adelante y a quién tengo atrás. Si lo paso a este, ¿cómo quedo? Y si me pasa a aquel, ¿cómo quedo? Si viene avanzando un retrasado. O sea, uno permanentemente, al margen de conducir, me parece que es una carrera que hay que pensarla mucho y bueno, eso a lo mejor te lleva a cometer una falla humana. Arduzo, Canapino y Jocito, ¿los tres que tienen chances? No, no, no. Está con chance Gastón, el uruguayo Lambiris. Pero porque todo puede pasar, ¿viste? O sea, él decía, hay un toque en la serie. Hay que ver cómo se desarrolla en la serie, cómo clasifican. El clima. El clima. A ver, al margen me parece que no, como dice esa vieja frase, no hay que darse por vencido ni un vencido. No, seguro. Me parece que todos los que tienen chances van a poner todo. Lo que pasa es que está bueno lo que vos planteás, Hugo, porque no depende del piloto solamente, depende de la máquina. Entonces, a diferencia de otros deportes, es como que también hay que tener en cuenta cuestiones ajenas a uno. No, a mí me parece que el piloto es una parte, me parece, no estoy seguro, que el piloto es una parte del auto. Está el motorista, que tiene tanta tensión como el piloto. Está el chasista, que no se tiene que equivocar en una puesta a punto. El piloto, que a lo mejor tiene que darle una indicación que me cambie en el auto de una manera, que me den más carga, que me den menos carga. Hay un montón de factores donde en esta carrera, si te equivocás, perdiste todas las chances. ¿Qué tiene, Hugo, el automovilismo? Vos que lo vivís y lo viviste toda la vida, desde adentro, desde manejar la ACTC. ¿Qué tiene para hacer, yo creo que palmo a palmo con el fútbol, dos de los deportes más populares a nivel país? ¿Qué tiene? Me parece que es una pasión. El automovilismo solo se hace con pasión. Y voy a decirte algo que todos lo hemos vivido y nos ha tocado de cerca. A veces uno mira algún deporte profesional y no me entreno porque no me pagan. No me entreno porque no tengo las cosas en condiciones. El piloto junta un presupuesto para correr y le puede costar la vida. Entonces, te repito, esto se hace con pasión. Al margen de todo lo otro, de todo lo profesional, el automovilismo solo lo hace con pasión. Si crees que vas a hacer automovilismo, por decir, bueno, porque me parece que queda bien, porque entre mis amigos... Me doy un gusto. No, ahí terminamos. Seguramente vas a terminar de la peor manera. Vos sabés, Hugo, que yo he escuchado a muchos corredores, ¿no? Desde el flaco Traverso y demás, que contaban que antes corrías al borde de un abismo, rápidamente, sin medida de seguridad y demás. ¿Tenés un balance sobre eso? ¿Sobre el tema de cómo está hoy la seguridad en el automovilismo y si creció lo necesario o todavía falta? No, nunca, nunca está todo dicho. En materia de seguridad se ha crecido muchísimo, muchísimo, pero también los autos son más veloces, tienen una velocidad de curvas tremenda que no teníamos nosotros en la época nuestra. ¿Casi no frenan? Nosotros, te voy a hacer una comparación, cuando yo corría, frenaba a los 300 metros en la ruta. Hoy, el piloto viene a 250 y le pone el pie en los 50 metros, arriba del freno. Hay un montón de cosas que han cambiado, con lo cual el automovilismo, si bien es más seguro, se anda todo el tiro al límite. Siempre, siempre, siempre en el límite. Hoy una carrera normal, estamos hablando de un promedio de 180, 190 kilómetros, que es La Plata, por ejemplo. Vamos a Rafaela y estamos arriba de los 210 kilómetros, vamos a Buenos Aires y estamos arriba de los 200, vamos a La Pampa y estamos arriba de los 200 kilómetros. Bueno, es mucha la tensión. También marcaba La Pampa, Rafaela, La Plata y Velocidades. ¿Se va a extender un poquito la ACTC? ¿Va a llegar a Tierra del Fuego a correr? Uno nunca sabe dónde va. No, nunca sabe. Me parece que el turismo de carretera es la categoría más federal del país. Hemos estado en Tierra del Fuego los otros días con el vicegobernador y la gobernadora. Hemos estado presentando parte de la carrera, hemos estado recorriendo la última etapa del camino a los 80. Bueno, me parece que si algún día se dan las circunstancias, estaremos en ese lugar que es tan bonito, tan bonito y bueno, también merece la gente ver a esta categoría que ya ha cumplido 80 años y vamos camino a los 90 ahora. Muchas veces se dice que después del fútbol o igual al fútbol, no sé si es igual que el fútbol o más o menos, pero están ahí, me parece que es lo único que se le parece al fútbol a nivel de lo que mueve. Pero tiene una particularidad al automovilismo que no mueve solamente el día del partido, mueve dos días antes. Y eso también me imagino que es algo que deben estar luchando para no perderlo, porque lamentablemente hoy cuesta un poco más moverse, sobre todo la gente, capaz, no sé cómo está el precio de las entradas, qué opinás vos si es un precio normal o no, hoy el fútbol está caro, hoy el fútbol es caro, si no sos socio se te complica. Pero digamos, ¿también estás luchando para eso para no perder lo que está alrededor del automovilismo? Por supuesto. La realidad es que no sé cuánto cuesta la entrada de fútbol, pero pagar hoy una entrada a ver una carrera de turismo de carretera, viernes que tenés actividad de entrenamiento y clasificación, sábado que tenés actividad de entrenamiento y clasificación, serie de TSE Pista, y el domingo me parece que es un espectáculo realmente muy barato. Y no quiero hacer comparaciones con un montón de cosas, si lo comparamos con otro tipo de cosas, es un espectáculo. Y si sumás cuánta plata hay puestas entre equipos y autodescarrera, no se compara con nada. No, olvidate. No se compara con nada. No. Entonces, nosotros, o el turismo de carretera, porque yo solo tengo que hablar del turismo de carretera, me parece que es la categoría de la que no tenemos que ocupar, porque como yo siempre digo, tengo que solucionar los problemas de mi casa. Y si el vecino no me llama, es un problema del vecino. ¿Quién sería el vecino? No, el vecino son el resto de las otras categorías. Todas, por eso. No es que hay una en particular. No, no, no. Todas, todas. Nosotros, cuando charlamos, cuando decimos, nos ocupamos de nosotros, toda la comisión directiva se tiene que ocupar solo del turismo de carretera, porque es un gran desafío estar al frente de una institución, en el caso mío, por ejemplo, la creó quien fue ídolo mío. Entonces, decís, uy, a ese señor que lo fui a ver cuando tenía 5 años, que luchó por el turismo de carretera, que tuvo muchos problemas dentro de quien fiscalizaba en ese momento la categoría, luchó, armó en el año 60 la Asociación Corredor de Turismo de Carretera. Y hoy le toca a Hugo Massacani estar sentado en un lugar que debió haber estado él, que nunca quiso ser presidente. Él la creó y nunca quiso ser presidente de la CTC. Y después no encontró la muerte, lamentablemente. Hugo, un año de cambios, año de fuertes emociones, ¿no? Presentación del Mirage, carrera de 80 años, una nueva categoría... Malvinas. Malvinas. Los pilotos entrando en el Mirage en la carrera de los 80 años. Y, asumado a todo esto, una nueva categoría que empezamos a visorar que se está probando y que la podremos ver el año que viene. Sí, con seguridad. Nosotros vamos a estar presentando la camioneta el día... domingo 10. Acá en el Mouras. Acá en la final del turismo de carretera. Perfecto. Y estimamos que fines de abril, principio de mayo, estamos comenzando con el campeonato presentación, que será de 7 u 8 fechas. Vamos a ver exactamente las fechas. Es una categoría que van a participar solo los pilotos de turismo de carretera. Bien. Y, en principio, en principio, solo se corre en el Mouras. Perfecto. Perfecto. Qué lindo. Camionetas en el Mouras. ¿Qué tipo de camioneta? Cualquiera. Ah. Hablamos de Ford, hablamos de la Toyota, de Chevrolet, de la Amarok, de la Mercedes, si quiere venir, de cualquier tipo de camionetas. va a poder entrar. ¿Que cumpla la regla necesaria? Que cumpla la regla necesaria. Hay un reglamento, por supuesto. Y después, cualquier tipo de camioneta. Seguramente la Ram va a venir también, porque hemos hablado con la gente de Fiat. Aparte, las camionetas, algunas camionetas son míticas también, Hugo. Como muchos autos del turismo de carretera. Hay camionetas que vos decís, esta camioneta la usaba mi abuelo en el campo. Y eso también va a atraer. Es que el turismo de carretera, que forma parte ya de la costumbre de los argentinos, el turismo de carretera y el campo está muy ligado. Y hoy, cuando la camioneta era parte solamente de la gente de campo, hoy, el 30% de los autos que circulan en la ciudad son camionetas. Son camionetas. Entonces, esto es un proyecto que, junto a la comisión directiva, lo estuvimos estudiando, lo estuvimos estudiando y lo largamos. Muy bien. ¿No habrá más Gurí Martínez el año que viene? Por lo menos, como piloto corriendo. Vos sabés que esa pregunta se la tenés que hacer a él. Yo te la hago, porque a mí me dijeron que dice basta y que Matías Rossi se cambie de equipo. Vayamos por parte. Mirá, Gurí Martínez hace dos años que me dijo a mí que dejaba. Nos tenía que entregar el auto campeón de él. Se lo llevó. Después dijo, Hugo, déjame que lo uso cuatro o cinco carreras. Lo corrió todo el año. Lo corre este año. Y solo él va a decidir. Él no dijo todavía, no corro más. ¿Está bien? Sí. Sí. Sí le vamos a secuestrar el auto. Ah, ¿del domingo no pasa? No. ¿Se queda en Almobras? No. Ahí, en el Museo de Almobras. No, no, exactamente. Hay una renovación, pensando en Gurí Martínez, Hortel y demás, hay una renovación de pilotos, pero que vos digas, pintan para ser virosos. sí, hay un montón, hay un montón de chicos hoy. Lo que sucede es que antes, un piloto tenía la posibilidad de ganar en el año cuatro o cinco carreras. Y es como que la gente hoy gana y vuelve a ganar el domingo que viene, en un mes gana, en dos meses. Entonces, era diferente. Hoy, si tenés la suerte, hoy necesitas, para ser campeón, ganar una carrera. Guarnes, cuando sale campeón canapino, suma más puntos que canapino, pero le faltaba el triunfo, aquí en La Plata. No pudo. Y el que se consagró campeón fue canapino. Entonces, cambió también eso. Yo creo que hay mucha gente con pasta de ídolos. A eso iba más que nada. Sí, hay mucha gente con pasta de ídolos, pero a veces el ídolo también tiene que hacerse él un poquito. O sea, él tiene que estar con la gente. Hoy, el piloto, que era totalmente diferente a lo que éramos nosotros, ¿no es cierto? Hoy, el piloto es muy profesional, está muy concentrado, se baja cinco minutos antes de su motorhome, y se sube arriba de la autocarrera, se baja de la autocarrera, se pone a hablar con el ingeniero, termina de hablar con el ingeniero, se va a su casa rodante, y es muy difícil poder tenerlo permanentemente como estábamos nosotros, que vivíamos al lado de la autocarrera, que a nosotros nos parecía, no me tengo que alejar de la autocarrera, porque a lo mejor el mecánico, no, hoy son todos profesionales, cada uno sabe lo que tiene que hacer, y el piloto viene y se sube arriba de la autocarrera. Le da las indicaciones de su ingeniero, el ingeniero es quien transmite a los mecánicos las tareas que hay que hacer. Hugo, la última, y agradeciéndote, obviamente, el estar acá. Quiero hablarte de la Fórmula 1, porque hoy, si tenemos que buscar a un argentino cerca de la Fórmula 1, tenemos que hablar de Marco Siebert, el chico de Mar del Plata, con una carrera haciéndola en Europa, de Facu Regalía, un chico de San Fernando que se tuvo que ir a vivir a España, los que hoy están corriendo en la categoría. No me descartes a Moscardín y de Platense, que va camino. Sí, Pechito también que estuvo ahí, pero uno dice Fórmula 1 y recuerda Gastón a tu hijo, recuerda a Tuero, Fontana, pero pasaron 15 años de eso. ¿Qué pasó? Se juntaron en un momento económico del país en el cual se podía y encima había potencial y por eso llegaron Gastón, Tuero, Fontana y ahora ¿tenemos un representante que hoy diga este para la Fórmula 1 pero por plata no llega? Yo creo que mirá, en Argentina si nosotros armamos un proyecto me parece que los pilotos sobran. Más allá de los que nombraste que son pilotos importantes, que tienen su idea fija de llegar y ojalá si lo hagan por el bien del autoguelismo argentino. Si nosotros nos ponemos, si armamos un proyecto como debería ser, me parece que pilotos sobran para competir de igual a igual en Europa y en la Fórmula 1. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Qué debería un proyecto como debería ser? Lamentablemente ¿Qué se diga? Lamentablemente dinero. Por sobre todas las cosas hay que armar un proyecto en serio. No hay que armar proyectos personales porque cuesta muchísimo, es muy difícil de llegar y hoy se está dando también en la Fórmula 1 el famoso recambio generacional que no sucedía años anteriores y me parece que eso lo hace difícil aún más acceder a una butaca de Fórmula 1. me parece que hay que armar un proyecto serio a dos o tres años apostar por dos o tres pilotos invertir sabiendo que no va a estar la plata de vuelta rápido y quizás nunca estés menos. No, me parece que claro este país que tenemos un montón de necesidades cuando uno habla de decir vamos a poner 20 millones de dólares vos me decís pero mirá que yo con 20 millones de dólares las cosas que hago en mi ciudad o en mi provincia viste y entonces eso es lo que lo hace difícil eso es lo que lo hace difícil pero me parece que deberíamos tener un proyecto Argentina no puede dejar de tener un piloto en Fórmula 1 me parece que es nada una prioridad yo soy si pudiera acompañar seguramente lo haría porque me parece que eso eleva la vara de todo el automobilismo nacional y motiva y motiva sin ninguna duda Hugo 8, 9 y 10 en el Mouras presentación de la camioneta última fecha si viene el campeón y todo eso se va a encontrar la gente todo eso seguramente ¿y sorpresa? ¿y sorpresa como siempre? ¿alguna sorpresa como siempre? esa que vos tenés acostumbrados veremos 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 hemos tenido a Ponce de León aquí los autos la gente ha pasado no me acuerdo eso lo vamos a tener lo van a tener lo van a tener lo van a tener como siempre Carolina de Prensa agradecidísimo y también Estefano que hicieron un gran laburo Hugo muchas gracias la invitación está hecha obviamente para todos 8, 9 y 10 en el Mouras se presenta una de las camionetas de la nueva categoría se presenta vas a ver la final vas a ver quién sale campeón es gente yo no me gusta mucho automovilismo no te da mentiré pero 5 horas tardan en salir eso es pasión eso es pasión y lo que vos decías 5 horas el tipo paraba así está tranquilo y terminó y no le importa pero no solamente son las 5 horas sino que a veces nosotros vamos a una carrera y hace 2 grados bajo cero claro y vos ves y vos ves y este tipo pasó la noche en esta carpita claro y de repente ves como vimos en la pampa que se volaron el viernes todas las carpas y donde durmió la gente y durmió arriba el auto y se quedó el viernes y se quedó el sábado y se quedó el domingo bueno por eso el automovilismo se hace y se vive con pasión es verdad es verdad Hugo muchas gracias por estar en este WM Noticias y siempre salen charlas muy ricas con la gente que sabe y que la tiene clara y que preside y que tiene idea y que va para adelante gracias por estar y la última la última y cortito cortito pero tenemos que ir ¿tenés un candidato para esta fecha que se viene? no 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 pero a ver yo tengo una excelente relación con todos los pilotos sí eso es lo que yo tengo que tener porque si vos no tenés relación pero no solamente con el turismo de carretera mi número de celular lo tienen todos los pilotos que corren en todas las distintas categorías de la ACTC a todos los atiendo porque así tiene que ser entonces tampoco te voy a negar que por el tiempo que uno tiene la categoría tiene está cerca de Hortelli está cerca de Martínez está cerca de Ledesma está cerca a pesar de que hace poco tiempo también de Rossi está cerca de Cristian 12 está cerca de de un montón de chicos porque pasamos el fin de semana juntos es como pero te queda otra inclusive no pero al margen de eso al margen de eso a veces la definición de un campeonato hace falta solo un poquitito de suerte uno dice tengo que construir para lograr un campeonato tengo que hacer todas las cosas bien pero después tenés que tener una cuotita muy chiquitita de suerte que es la que te pone la frutilla del postre siempre gracias Hugo muchas gracias corte en este QM Deportivo ya está mantiense al barracín se ve en el diesta que juega Vladimir Magriano analizamos el rival de la Argentina en el Mundial y mucho más quedate